Producción es Brian Records Internacional, lo mejor en audio y video La mejor pareja de la noche 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 El orgullo La mejor pareja de la noche 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 Eso es como bailar Eso, 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 mueva, mueva Y la señora con eso moviendo para ese bonito Un poquito, un poquito se coge el paso ¡Alma, alma, alma! Buki, 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 yo te quiero dar Buki, 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 yo te quiero dar Buki, 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 solo para ti Buki, 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 solo para ti Loco, 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 loco como ti Loco, 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 lo quiso por ti Es mi medio loco, solo por favor Es mi medio loco, solo por favor Vamos a dar una mucha, eso, dale mucha, dale mucha Guálgame una Palma, 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 arriba la palma Eso, caballero, ahora le toca a los caballeros que llevan el disco ¡Ey, ya! ¡Vamos, sí, sí, sí! Praticando, practicando, desde yo, practicando la medina ¡Suena, suena, 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 suena! ¡Suena, suena, suena! ¡Suena, suena, 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 su La última pareja que venga le regala un disco ¡Ellos regaló la última! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vá con la vuelta! ¡Sabor en Pachoneano! ¡Ahora! 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 ¡Allí las botellas, arriba las botellas! ¡Copa, copa, copa! ¡La batería! ¡La batería! Buki, 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 yo te quiero dar Buki, 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 yo te quiero dar Buki, 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 solo para mí Buki, 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 solo para mí Loco, 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 loco y como tú Loco, 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 loco y como tú Las perdiñas locos, solo para todos Las perdiñas locos, solo para todos Los que están locos por un amor ¡Esa! ¡Esa pareja lleva el premio porque están locos por el amor! Después del show ya se ganó el mar y para el amor ¡Ahora! 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 ¡Venga! 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 Aceitamiento desde la fiesta. ¿Y dónde está lo de que se está mandando? Eso, que se encanta, ¿bien te estamos ahí? ¡Hola! ¡Échale, cuero, compadre! ¡Fuero, cuero, cuero! ¡Fuero, cuero, cuero! ¡Fuero, cuero, cuero, cuero! ¡Fuero, cuero, 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 cuero! ¡Fuero, cuero, cuero, cuero! A ver, ¿qué estamos celebrando? ¡Viva el patrón Santiago! ¡Eso! ¡Cómo sabré! ¡Vamos muchachos! ¡Viva el patrón Santiago! ¡Quiz de soltería después de la fiesta! ¡Cierra! ¡Cuidado con las topas! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! El cantor Cañón y por el cielo Mi señor Es la capital arqueológica y cultural de León ¡Vale, vale, vale! Bueno, para el gente del sonido No está 100%, pero ahí vamos, 50% ¡Vamos, gato! ¡Vamos, gato! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vamos, gato! Por aquí la pareja se quedó medio desmayada ¡Vamos! ¡Vamos, gato! 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 Cuando estabas conmigo, botes que Dios te ofrecí, cuando estabas conmigo, botes sucios te ofrecí. Ahora estoy en Nueva York, botelasos buscados, ahora estoy en Nueva York, botelasos buscados. Por ejemplo, cuando me voy a Nueva York, sí. Palmas, 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 palmas. Son chulas, son chulas. Son chulas, son chulas. ¡Otra vuelta, vamos! ¡Sabor! ¡Vamos, señorita! Cuando estabas conmigo, botes que Dios te ofrecí, cuando estabas conmigo, botes sucios te ofrecí. Ahora estoy en Nueva York, botelasos buscados, ahora estoy en Nueva York, botelasos buscados. Para todos los que están en los Estados Unidos, ¡un abrazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, caballito! ¡Vamos, caballito! ¡Vamos! ¡Vamos, caballito! ¡Vamos! Solterita gozada, andando con los demás Solterita andada, andando con los demás Montelazo por delante, montelazo por detrás Montelazo por delante, montelazo por detrás ¡Cuidado, está el pasado por detrás del montelazo! ¡Cuidado, está el pasado por detrás del montelazo! ¡Vamos, vamos, caballeros! ¡Vamos, sacando el sobrero, sacando el sobrero, sacando el sobrero! ¡Ahí no vas, ahí no vas! ¡Algunitos ya se han enojado, güey! ¡No, no me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta ese motelazo por delante! ¡Motelazo por detrás! ¡Hola, señores! Los que vienen desde la costa ecuatoriana Por ejemplo, de Machal, La Payaquil Santo Domingo de los Colorados ¡Baila, bonita, baila! ¡Baila, que aceita, bajo! El Santo Domingo de los Colorados ¡Baila, paraíso! ¡Baila, paraíso! ¡Baila, paraíso! ¡Viva, patrón Santiago! ¡Eso! ¡Los devotes de patrón Santiago! ¡Los católicos! ¡Viva, patrón Santiago! ¡Viva, patrón Santiago! ¡Evangelicos, no! ¡Ahí, nada más! ¡Cómo! ¡Viva, patrónここ! ¡Viva, patrón Santiago! Vamos a ver cómo bailamos Bailar a Prioste, ¿dónde está el Prioste? Ah, la estreosa está en los Estados Unidos Para mi gente en los Estados Unidos Mi novia es la reina de los colorados Mi novia es la reina de los colorados En mi día me entiende, no soy descansado En mi día me entiende, no soy descansado Sara, acá y allá voy a vivir con mi amor Sara, acá y allá voy a vivir con mi amor Para mi gente de la costa Vamos costa, costa Y la ciudadanía costariana ¿Dónde estamos los de la sierra? Eso, oriente ¿Dónde estamos los de Oriente costariano? El santo domingo de los colorados El santo domingo de los colorados Peño paraíso, de los patroianos Peño paraíso, de los patroianos Sara, acá y allá voy a vivir con mi amor Sara, acá y allá voy a vivir con mi amor Eso, zan patiando, zan patiando, zan patiando Eso Baila ahora, hijo Eso señora, cómo baila yo, eh Suya vida, pues caramba Le gusta el cuerpo Cuando mueres todo se queda ahí Disfruta la vida Mi novia es la reina de los colorados Mi novia es la reina de los colorados En mi día me tiene los hombres casados En mi día me tiene los hombres casados Sara, acá y allá voy a vivir con mi amor Sara, acá y allá voy a vivir con mi amor Baila la banda, la banda, la banda, baila Nueva generación ¿Sí o no? Baila esa Ahí está Ahí está Está muy bien la banda ¡Cabalito! Y ahora quiero ver Por ahí una damita, una señora Que mueva la cadera Solo por mover la cadera puede llevar un premio ¡Mueva la cadera! ¿Sí, señor? Por ejemplo a la gente de la cosa Le gusta meñar la colita Baila, bailadera Que mueve así lluvia Que a mí me da locura De verte así bailar Baila, bailadera Que mueve la cintura Que a mí me da locura De verte así bailar Con su diente vas a matar Con su diente voy a morir Con su diente vas a matar Con su diente me voy a morir ¡Mueva la cadera! Eso, 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 qué bonito De aceitán bajo Con cariño ¡Mueva la pareja, eso! Por ahí estamos saliendo una pareja Por aquí cerquita Parece que quiere llevar el premio Pueva la cadera Hay una bailanera Que mueve la cintura Que a mí me da locura De verte así bailar Hay una bailanera Que mueve la cintura Que a mí me da locura De verte así bailar Con su diente vas a matar Con su diente voy a morir Con su diente vas a matar Mueve ya, queraya, mueve ya, queraya Botellita, copita arriba, vamos Copa arriba, copa arriba, copa arriba Oiga, no están tomando esa noche, ¿ah? ¿Qué pasaría? Algo ya ha sucedido que no toma nada Tome, hijo, chulla vida Aunque no tiene whisky, pero tome, hijo Esos trajitos contra banda ¡Eso, caballito! ¡Ese caballero de dos mujeres por aquí, te veo! Buena banda tiene que ser, como siempre ¡Vamos, bolita, vamos! Baila, baila negra que mueve la cintura Que a mí me da locura de verte así bailar Baila, baila negra que mueve la cintura Que a mí me da locura de verte así bailar Mueve ya, queraya, mueve ya, queraya No le vi nada de una señora mover la cadera hoy No le vi una damita mover la cintura Ahorita intenta la cintura ¡Ja, ja, ja! ¡Cómala, cómala, a ver, a ver! ¡Vaya! ¡Vámonos ahí, la señora! ¡La vez que mueva la cintura! ¡En cambio de la costa! ¡Ya parece culebra, la señora! ¡Ciagala! ¿Seguro estamos moviendo? ¡Seguro! ¡Vamos, las manos! ¡Arriba, las manos! ¡Arriba, las manos! ¡Arriba, las manos, las manos! A ver, ¿dónde están los que están vacilando en esta noche? ¡Los que están vacilando, ya saben! Déjame el disco Venden mujeres Treinta uombra por dólar Y una vieja de yapa ¿Qué saben ustedes si tuvieran plata? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y si tuviera plata, ¿yó? ¡Ven, María! ¡Há! ¡Eso está bueno! Bueno, bueno, eso ya depende de las chicas cómo se corten toda la noche ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, baby! ¡Sí, planta tu gira! ¡Sí, planta tu gira! ¡Paco, na, com. ¡Paco, na, com. ¡La carne comiera! ¡La carne comiera! ¡Y el hueso batará! ¡Toma, chistri! Sí, protección, sí, protección Bajo la luz, bajo la luz Baja que con él, baja que con él Quiero un beso botar Eso es bueno cuando tengamos plata Comprar una guapa Una bajona Nada que cerveza Vamos a ver, vamos a ver Gimplastia, Gimplastia Puedo abrir la guapa Puedo abrir la guapa La noche no viene La noche no viene Me di a volar Gimplastia, Gimplastia Puedo abrir la guapa Puedo abrir la guapa La noche es bien La noche es bien Me di a volar ¡Chao! Puedo abrir la guapa ¡Baila que se da un cajón! ¡Sí, protección! ¡Cuánto, cuánto, cuánto! Ahora, este tema Por ejemplo, en todas partes que estoy yo He visto todas las mujeres sonitas Aquí están todos con dueños Aquí están todos los dueños de cambio ¡Eso! ¡Para la soledad, soledad, soledad! ¿Dónde estará la soledad? ¡Baila soledad, baila soledad! ¡Güen! ¡Chao! ¡Qué atrove ya soledad! ¡A su barilla soledad! ¡Qué atrove ya soledad! ¡A su barilla soledad! ¡A la chinfla soledad! ¡Sumbido y menos soledad! ¡A la chinfla soledad! ¡Sumbido y menos soledad! ¡Vamos, caballero de dos mujeres! ¡Eso, no baila! ¡Solo una mujer por ahí, caballero, eso! ¡Eso está bailando! Hay veces que bailan también con dos mujeres, cuatro mujeres ¡Cielos! ¡Qué bonito! Pero luego para todo repetido de nomás La rojita son de las, luma y brazo de las La rojita son de las, luma y brazo de las Sin la vida son de las, con el carisma son de las Que bonita son de las, hay que acusar son de las ¡Vamos, caballero de dos mujeres! ¡Vamos, caballero de dos mujeres! Por si acaso para mi gente de Jalán ¡Saludos para la gente de Jalán, eso! ¡A esa barcada cuchuña que ha bebido por aquí! ¡Va por allá también que sale de Jalán ¡A mi gente de Jalán! ¡Bravo! ¡Baila bien a suerte, cosa que haces! ¡Baila bien a suerte, cosa que haces! ¡Chulla vida se da, te le puso se da! ¡Chulla vida se da, te le puso se da! ¡Te le gusta el cuerpo! ¡Chulla vida! ¡Para mi gente cuantariana! ¡Residentes en los Estados Unidos! ¡Ayer de Europa! ¡Gracias! 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 Ten pensado, muchísimas gracias. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Claro, ustedes muy, yo sí. ¡Vamos! Hasta mañana, que Dios le pague. Muchísimas gracias. ¡Vamos a los unidos hoy, hasta siempre! ¡Ecuador! ¡Buenos días! ¡Gracias! Producciones Brian Records Internacional ofrece servicios de estudio de grabación, pistas, amplificación, artistas, DJ, animación, filmación, fotografía, mezclas en audio y video. Producciones Brian Records Internacional. Es cosa de grandes. Contáctanos ahora mismo. 099-821-561. 099-821-561. Estamos ubicados en la calle 3 de Noviembre y Bolívar, Cañar, Ecuador. Porque Producciones Brian Records Internacional estará comandando tu fiesta. Producciones Brian Records Internacional ofrece servicios de estudio de grabación, pistas, amplificación, artistas, DJ, animación, filmación, fotografía, mezclas en audio y video. Producciones Brian Records Internacional. Producciones Brian Records Internacional. Es cosa de grandes. Producción Brian Records Internacional. Es cosa de grandes. Producción Brian Records Internacional. Es cosa de grandes. Producción Brian Records Internacional. Es cosa de grandes.